Música Bueno primo Nelson, buenos días mi primo, Dios me le bendiga a usted y a su familia siempre Un luchador de la familia, colaborador de los necesitados Usted es una persona que no solamente habla, sino que actúa y ha hecho mucho más trabajo que muchos que solo iban criticando Así que yo le pido primo Nelson Rosario, que Dios me le multiplique en bendición a todos ustedes Porque han hecho un buen trabajo en toda parte, en todo sentido Así es que nosotros lo que hacemos en Nelson, yo también principalmente Es que cuando vemos que el palo se está torciendo Y como que no está en donde va ubicado, ya que somos colaboradores igual que usted Que usted también es un fajador Lo que hacemos es que se corrija lo que no se está haciendo bien Recuerda primo Nelson, que una de las primeras personas que dijo Y me comieron vivo, que aquí en República Dominicana no había un bufet de abogados Hace más o menos cinco meses fui yo Donde Mercedes Vargas me llamó delincuente Y yo fui una de las personas que enfrentó esa situación Lógicamente después de cinco o seis meses se vieron los resultados ahora Que fue que ella hizo la contratación, pues la gracia de Dios Ahora bien, no me gustó el meneo porque en la reunión tenía que estar el abogado Hidalgo Por motivo de que de un vehículo, pero yo espero que ya ellos Hagan recibido ese percance y se hayan reunido con la prima Ana y los demás Señor Hidalgo y el Liz Rosario Espero que ya ellos han hecho lo que es el plan de trabajo Para la defensa de la familia Usted ha hecho lo mismo que yo hago Corregir lo que nos pone en peligro nuestro dinero El dinero suyo y el dinero de mi madre Porque con un solo Rosario que haga algo mal en nombre de la familia Rosario Me involucra a todo No es de que yo fui y puse una querella, no En esa querella se implica la herencia Rosario Global y el apellido No es de que aquellos dicen que, que no, que el abogado que me representa a mi No, aquí cuando una persona se manifiesta con el apellido Rosario Involucra a todos los Rosarios en general, lamentablemente Y por eso siempre estamos a ojos pelados en cualquier actividad Igual que si yo voy a hacer algo y tomo una decisión de hacer algo A mi hay que caerme atrás Pues si yo estoy flaqueando, corregirme inmediatamente Ayer, en ejemplo, vi un audio de Germán que se expresó de una forma Porque yo entiendo que es un chacho medio enfermo La presión, la azúcar y otras enfermedades que él sufre Lo pone en medio descontrolado Pero imagínense, aún así hay que quererlo Pero yo le dije ahí claramente Si yo no hubiera estado en la fiscalía ese viernes Nos venden a nosotros como que fuimos por estafa ¿Me entiendes? Y a él le gustó ese coro porque nunca dementía a la fiscalía ni nada Y yo lo tuve que corregir Pero ayer vuelve y habla él tirándome Tirándome a mí, a tirarle a qué Tirarle a la nube, las piedras no van a llegar Porque cuando usted se mantiene en el camino recto Y colabora como lo hace usted Que usted colabora con todas las causas Reuniones, colabora para vehículos Usted ha pagado vehículos de la línea que son bastante caros Nunca se ha quedado atrás en una protesta Siempre colabora ¿Me entiendes? Que no es simplemente Estamos aquí en la fiscalía Porque yo hay gente que tiene que buscar trabajo en la fiscalía Porque ya Germán y Roque no hacen nada en la fiscalía Supuestamente hay bufet de abogados Que tienen misiles de Bahía Que tienen que encallarse de eso Y rendirle un informe por escrito a ellos De cómo es el proceso Porque ninguno de ellos ya son abogados Ya lo que se hizo, se hizo la denuncia Pero que ellos hablan de una forma Estamos aquí en la fiscalía, familia Que sacate de ahí Hablando con la magistral Pero se tienen que hablar los abogados Los juristas Los penalistas Pero aquí hay que robarse el show completo Y lamentablemente Hay más que usted decir que no robarse el show completo ¿Me entiendes? Si no Dejen a los abogados trabajar Y además pedirle un informe Y que se agilice esto Otra cosa Cuando yo dije Que ¿Por qué además tenía que haber 15 denuncias? Porque después que uno comente fría Reflexiona Que habiendo ahora 300 o 500 denuncias Están trabajando por cada persona A lo implicado que se implican A partir de la infraestructura De hacer un expediente Por malhechor Por cómplice de banda de malhechores Pero nada Dejémoslo ahí Buenos días Primo Nelson Bien hecho Para adelante mi hermano Familia Rosario Muy buenos días Desde la ciudad De Orlando Tu primo Carlos Rosario Hoy Jueves 29 de octubre Del año 2020 Un día más Esperando Lo único que ya la espera Tiene fecha Qué maravilla Hoy Hoy me quiero dirigir A un grupo olvidado Un grupo que Nosotros Hemos omitido su existencia Y que nosotros Hemos omitido Lo que ese grupo Ha perdido En todo esto Habemos muchas personas acá Que hemos perdido tiempo Hemos perdido Cantidades de dinero Y situaciones similares Pero Los tres tamistas Los Coordinadores Esas personas Han perdido mucho En esto Familia Entonces Esas personas Que son Las que han sido El eje Que han Sostenido Todo esto Que son las personas Que A las que la familia Le debe Que hoy día Se puede hablar de esto Porque sustentaron Económicamente esto Son los que Nosotros ahora Tenemos que motivar A que apoyen A la familia Una vez más Y que vayan A la fiscalía Y esos inversionistas Que han puesto Dinero en esto Que hoy No saben En que se ha invertido Que Ya hemos visto Como hay documentos En la calle Con Nóminas A Personas Que son inertes Que no tienen Valor Profesional Como Miguelón Ganando 60 mil pesos En familia 60 mil pesos Es Mucho más De medio millón De dólares Al año De pesos Al año Entonces Inversionista Tú te has preguntado Cuánto dinero Del que tú le prestaste A Johnny Porto Real Él ha lavado Y qué pasará Si por alguna circunstancia Una corte lo descarga Tú sabías que tú pierdes Tu dinero ¿Verdad? Tú sabías que si Una corte Descarga a Johnny Porto Real Tu dinero Se fue al zafacón Entonces Es un buen momento Para que tú Inversionista Te unas A la lucha De la familia Vaya a la fiscalía Y haga Una querella Primero Por estafa Porque a ti Sí te he estafado Abiertamente Y luego Para que explique Si realmente El dinero Que tú le prestaste Él lo usó Para el motivo Que te dio Porque Evidentemente Aquí Este señor Ha lavado El dinero De los inversionistas A través de nóminas Y gastos Que no tienen Nada que ver Con lo que Supuestamente Él usó Ese dinero Ayer le escuchaba A nuestro Panaful De long time Y delincuente Abogado Decir Que Él Fue rico De cuna Pero Las evidencias Difieren A lo que Él dice Porque si Era rico De cuna Que se metió En un banco Robando Yo no me explico Si era rico De cuna Por qué Andaba haciendo Actos Delicuenciales Para conseguir Dinero Eso Yo no me entiendo Y si es rico De cuna Por qué Engañó A estos Pobres Inversionistas Vendiéndole Historias Y Vendiéndole Situaciones Que todos Sabemos Que son mentiras Así que Inversionistas Es tu momento Coordinador Es tu momento Porque Es muy posible Que Si Johnny Porto Real Es descargado Los inversionistas Pierdan su dinero Y es muy posible Que si Johnny Porto Real Es declarado Culpable Y la familia Recupera A través De este intento Que estamos Haciendo hoy Todo lo que Se necesita Entonces Los coordinadores Sirvieron De nada Por lo tanto No hay ningún Tipo de compromiso Con ellos Que de hecho Yo soy De los que Creo Que los coordinadores Son una figura Más inventada En esto Para darle Dimensión A una estafa Bendiciones Y buenos días